¿Cuál es la invitación de la Facultad de Trabajo Social? La libertad de los presos políticos que tiene este gobierno nacional como rehenes por luchar justamente. En relación a la edad de punibilidad, quiero dejar bien aclarado que la posición de nuestro sindicato es no a la baja, que la baja implica una política de segregación.